y este fin de semana el alcalde Edwin Boporca Ramírez trabajó de remodelación del parque infantil y la cancha de fútbol siete en la colonia Leona Vicario en esta acción se invirtieron un millón quinientos mil pesos destacando que fue una remodelación prácticamente total del sitio pues el parque era un serio riesgo para los niños jóvenes porque los juegos estaban dañados rotos y oxidados mencionando en muchas ocasiones este programa es de los más bonitos del ayuntamiento pues fortalece el lazo familiar además de lo que se genera espacios necesarios para que los adolescentes se alejen de las adicciones y la delincuencia subrayó el elit canacinense añadió que este parque no sólo será más cómodo y funcional sino también más seguro pues contará con cámaras de vigilancia este parque estaba en pésimas condiciones además de que era muy inseguro la remodelación beneficia a muchísimos porque los niños y jóvenes estarán seguros y una cancha digna que resaltar que la renovación del parque no sólo beneficia a los vecinos del lugar sino también a los que se encuentran en colonias aledañas también beneficia a los alumnos de preescolar mérida quienes podrán también realizar sus actividades cotidianas y propias del plantel educativo de igual manera la ley le entregó balones de fútbol los jóvenes que practican en esta cancha de usos múltiples con lo que podrán practicar su deporte de mejor manera en esta cancha de asistir en la conocer la historia de la y la en esta cancha del